Estoy muy agradecido de la gente que nos ayudó para poder ser el nuevo presidente comunal, así que agradezco a todo el pueblo de Villa Sarmiento que me ayudó. Osvaldo, bueno, ¿cómo surgió esta posibilidad de conformar una lista? Porque yo tengo entendido que usted viene trabajando con el actual intendente Fermín Boloqui. Sí, sí, siempre laburé con él. No sé lo que pasó en medio porque nunca me supo decir qué había sucedido. Sé que me dejaron afuera de la lista, quise hablar con él, no pude y bueno, ya no había más tiempo y bueno, algo había que hacer y bueno, el pueblo me pidió que le diera una mano, querían un cambio. Es decir, se rompió un poco el diálogo que tenía usted como trabajador juntamente, como, digamos, como trabajador de la municipalidad también. Sí, sí, con él prácticamente siempre nos llevamos bien, pero hubo un entorno que no quería que yo entrara en la lista de ellos, que les parecía que ellos tenían otro secretario u otras personas más que podían hacer más por mí. Así que, bueno, yo creo que también fue algo de ellos que la gente medio que no estaba de acuerdo con la lista que había formado y bueno, fueron a proponerme que si me animaba y bueno, así lo decidí. Ante esta situación, ¿usted decide conformar el partido desde la Unión Cívica Radical? Sí, sí, bueno, no había otra alternativa, bueno, fuimos por Unión Cívica Radical y bueno, tuvimos suerte y seguiríamos trabajando por Unión Cívica Radical. Osvaldo, bueno, ¿cuáles son las ideas que tiene? Seguramente, bueno, tendrá algunos meses como para interiorizarse de la actividad que se viene llevando a cabo hace 24 años y bueno, a partir de diciembre queda a su cargo todo. Sí, sí, el tema fundamental de nosotros es el tema de salud, estamos muy bajos en ese tema, no tenemos médicos, no tenemos medicamentos, bueno, pensamos trabajar también con el programa Remediar para dar los medicamentos a los más necesarios, también pensamos de hacer una pequeña farmacia para tener los medicamentos, porque si tenemos médicos y no tenemos medicamentos, nosotros creo que estamos en la misma, así que vamos a tratar de hacer lo posible para hacer un conjunto, para tener de todo. La relación con la provincia de la Nación en estos últimos años, ¿cómo ha sido? Bueno, últimamente ya casi en Sarmiento ya no ayudaban a nada, así que bueno, vamos a tratar de llegar a un diálogo con nuestro legislador y bueno, tratar de ir ante el gobierno provincial y nacional para ver si podemos conseguir lo que necesitamos para Sarmiento. ¿Hoy cuenta con gas? ¿La localidad llegó el gas a Sarmiento? Sí, sí, está el gas, pero todavía no está conectado a ningún hogar. Ah, bien, tiene que hacer la red, digamos, del pueblo principalmente. Sí, sí, primero tenemos que hacer así, la red del pueblo, la red domiciliaria y bueno, trataremos de ayudar a las personas que tienen menos recursos. Exactamente, bueno, seguramente tratará de entablar enlace ahora y diálogo con el gobierno provincial, con Juan Esquiaretti. Sí, sí, él es el gobierno actual, así que tenemos que llegar a un diálogo y bueno, poder trabajar juntos. ¿Usted sigue todavía trabajando con Boloqui, digamos, en los meses que restan? Sí, sí, hasta ahora estamos trabajando, así que no sé hasta cuándo, pero bueno, estamos. ¿Cómo no debe ser nada fácil, o sí? No, no, por ahora no me han dicho nada, sigo laburando normal, como siempre, así que... ¿Y si no tiene problemas, digamos? No, no tenemos ningún problema en el tema del laburo. ¿Cuántos años trabajando con Fermín? Hace 11 años y 5 meses que estoy con él. Trabajé desde muchos años más, cuando él era alambrador, estuve laburando con él, me conoce de chico, así que tengo mucho respeto por él. Mucho respeto y hoy, bueno, una nueva gestión comienza a partir de diciembre, a través de usted. Sí, sí, bueno, a partir de diciembre, bueno, ya vamos a asumir y bueno, tendremos que trabajar para nuestra sociedad.